Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Hoy nos toca hablar de los problemas metodológicos, pero antes de ver eso, hay que hacer una distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. ¿Qué es esto? Bueno, contexto de descubrimiento es el contexto en el cual se da un problema y a partir de ese problema uno intenta responderlo con una hipótesis o con una teoría que se le pudo haber ocurrido por diversas circunstancias. No pueden ser circunstancias personales, psicológicas, sociológicas, políticas y hasta económicas. No tiene importancia cómo se arribó a esa hipótesis, sino que lo importante va a ser el contexto de justificación. Esto quiere decir que las hipótesis pueden surgir de diversos lados, pero lo importante es cómo se ponen a prueba, cómo se puede saber si lo que estamos enunciando es correcto o no. Todo eso, bueno, después lo vamos a ver como la deducción de la consecuencia observacional a partir de las teorías y después contrastándolo con los datos de contrastación. Entonces, yo me quiero detener en el problema del método y ahí es donde vamos a ver a dos grupos de filósofos de la ciencia que son, por un lado los inductivistas y por el otro lado los hipotético-deductivistas. ¿En dónde va a estar el problema? Bueno, el problema va a estar justamente en la cuestión de si existe o no existe un método para arribar a enunciados cada vez más y más generales. Hay una cierta presuposición de que existe un método, o sea, que se puede aplicar un poderoso conjunto de principios o reglas, tanto de razonamientos como de procedimientos, que indicarían de qué modo se debe actuar para obtener datos, formular hipótesis y comprobar si tales hipótesis son correctas. Además, esto te permitiría un control de calidad de las hipótesis y teorías junto con una forma de calibrar su éxito y que además permitiría a los científicos decidir con total acuerdo sobre su aceptación o rechazo. Perfecto. Completísimo. O sea, que lo que distinguiría a la ciencia de otras disciplinas no científicas es justamente este supuesto método que hace justamente que la ciencia sea racional. Entonces, la pregunta que se van a hacer los filósofos de la ciencia inductivistas y los hipotéticos inductivistas es si existe este método que nos conduzca a enunciar verdades fácticas de mayor extensión cada vez. Los inductivistas van a decir que sí, que existe un método, que existe una receta, que existen unas reglas, que si uno sigue a rajatabla nos va a permitir llegar a un conocimiento mayor. Mientras que los hipotéticos inductivistas lo que dicen es que no, que no existe una forma mecánica, clasificatoria y metódica que paso a paso nos lleve a la verdad, sino que hay otra cosa. En los siguientes videos veremos qué es esa otra cosa que hace que nosotros lleguemos a las hipótesis. Pero primero hablemos de la postura inductivista de la ciencia. Antes de comenzar a hablar de esta postura inductivista de la filosofía de la ciencia, me gustaría hablar primero de cómo se dio el paso de la ciencia que se desarrolló durante la Antigüedad y la Edad Media, que nosotros vamos a llamar para abreviar ciencia antigua. Entonces, el paso de esta ciencia antigua a la ciencia moderna que surge a partir del siglo XVII, en un momento de la historia en el cual se da un cambio en el modo en que el ser humano se ubica en el mundo y piensa cuáles son sus posibilidades de conocerlo y transformarlo. Entre los factores más significativos que permitieron el cambio de la ciencia antigua a la ciencia moderna, para mí se encuentra la reforma de la Iglesia. En el medioevo muy poca gente sabía leer, iba a la Iglesia a que le leyeran la Biblia o podía verla representada en los cuadros y estatuas. La reforma protestante no solamente viene a cambiar con la corrupción reinante que existía en la Iglesia, sino que además nace del anhelo de no tener que ir a la Iglesia a que un obispo te leyera la Biblia, sino que se empezara a traducir, que no necesitáramos un intermediario entre nosotros y Dios, sino que nosotros pudiéramos leer la Biblia traducida a nuestro idioma y podamos interpretarla. Esta actitud luego se traslada a la ciencia en el sentido, como decía Galileo, que Dios escribió dos libros. El primero la Biblia y el segundo la naturaleza que está escrita en caracteres matemáticos. El aporte del protestantismo básicamente se puede decir que tiene una concepción de Dios que es más o menos como un relojero que armó el mundo y lo dejó andando. No es un Dios caprichoso que se inmiscuye porque siguen las cuestiones, sino que dejó andando el mundo y se fue. Para el protestantismo que gobernó la Inglaterra del siglo XVII, Dios creó el mundo y le impuso las leyes que rigen los fenómenos. Esas leyes no están vedadas al ser humano para investigar libremente y eso constituye la gran diferencia con la iglesia que condenó a Galileo. Además, habría que mencionar dos factores más que fueron decisivos en este cambio de mentalidad. Por un lado el redescubrimiento de documentos de la antigüedad que dio a los nuevos científicos el acceso a la herencia científica y tecnológica que antes sólo era asequible en el mejor de los casos a la universidad clerical. Y por el otro lado la invención de la imprenta, que es lo que permite la distribución y la divulgación del conocimiento. La gran diferencia entre la ciencia antigua y la moderna, era que la antigua buscaba el establecimiento de la verdad de los enunciados que constituyen el punto de partida y con frecuencia tendía a la confianza excesiva en la autoridad de los textos antiguos, sobre todo de Aristóteles y sus intérpretes medievales. Esto quiere decir que medir, experimentar o conjeturar no eran recursos útiles con esta metodología. En cambio la nueva actitud científica recurre a la experimentación para poner a prueba las afirmaciones que hacen. Sólo van a tomar por verdadero aquello que ellos mismos hayan experimentado o visto. Mientras que la mayor parte de las instituciones exige una fe sin reserva, la ciencia moderna hace del escepticismo una virtud. En la obra de teatro Galileo Galilei dice Bertolt Brecht Donde la fe reinó durante mil años, ahora reina la duda. El mundo entero dice, sí, eso está en los libros, pero déjennos ahora mirar a nosotros mismos. De esta manera, el desacuerdo, la duda y la negociación es la conducta apropiada del científico. Se pasa de una observación pasiva, que era lo que sucedía en la ciencia antigua, o sea, registrar de manera cualitativa fenómenos que ocurrían espontáneamente, sin control alguno, y a unas observaciones activas que son en condiciones controladas y con magnitudes medibles, a una forma de hacer ciencia, digamos, manipulando variables y preparando experimentos. Lo más importante de esta nueva ciencia, de la ciencia moderna, es la experimentación. Esta experimentación se hace para agarrar observaciones que naturalmente no habrían sucedido o habría que haber esperado mucho para que se dieran tales fenómenos. Una forma de forzar a la naturaleza a que nos dé respuestas, que nos dé resultados que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que se busca ahora, a partir de la ciencia moderna, es medir con precisión, cuantificar todo aquello que los instrumentos de la época permitan detectar, y se presta atención a múltiples factores involucrados en el experimento. Para ello se mantienen constantes todos ellos, y se cambia uno solo, que es la variable sobre la cual se busca obtener alguna conclusión. Si yo digo, o quiero ver, como en el caso de Semmelweis, por qué en una división mueren más mujeres que en la otra, lo que voy a hacer es intentar mantener todas las variables menos una, que voy a decir, para mí si cambio esta variable, eso va a influir en que mueran menos mujeres o que mueran más. Esa es la forma de hacer experimentaciones u observaciones medidas. Otra diferencia de la ciencia moderna es la búsqueda de la utilidad práctica. Si bien en la ciencia antigua se daba ciencia útil, en la ciencia moderna cada vez más se va a intentar hacer que los descubrimientos científicos se puedan usar en el desarrollo tecnológico de las sociedades. Entonces, acá les dejo un cuadrito de la diferencia entre la ciencia antigua, que se podría decir demostrativa, y la ciencia moderna, que es la experimental. ¿Todo esto para qué? Para que podamos ver el método inductivo. ¿En qué consiste el método inductivo que esboza Bacon? Bueno, primeramente tenemos que realizar observaciones puras. O sea, estas observaciones puras son, sin la contaminación de los prejuicios y nociones falsas del investigador, que privilegien qué observar o qué valorizar de esos datos. Todo eso se hace para garantizar la objetividad. Después, se deben observar muchos casos, tanto en cantidad como en calidad. Y posteriormente, partiendo de ciertas características de esta gran cantidad de hechos recolectados, y habiendo encontrado una regularidad, se realiza una generalización, o lo que es lo mismo, la inducción, que lleva, denunciados nivel 1, a una ley empírica en la que se extrapola una propiedad del conjunto de las observaciones, de algunos a todos, o de hasta ahora a siempre. Algunos cuervos son negros, a todos los cuervos son negros, o hasta ahora salió al sol, a siempre saldrá el sol. Por otro lado, si justamente la generación de hipótesis se da por inducción de cosas que nosotros podemos ver, de hechos que vimos, jamás podría haber enunciados de nivel 3, enunciados que contengan términos teóricos que hagan referencia a entidades teóricas. Para los inductivistas, lo que distingue a la ciencia de la no ciencia, es que todo conocimiento científico puede expresarse en un lenguaje que se pueda reducir a conjuntos de enunciados, que puedan ser verificados empíricamente, o, digamos, cuya verdad o falsedad depende exclusivamente de su correspondencia con datos observacionales. Todo lo demás, que no se pueda corroborar o refutar a través de la experiencia, va a ser llamado metafísica, o sea, cosas que exceden el ámbito de la naturaleza. De todo esto se desprende que para la postura inductivista, lo que llamamos ciencia es todo aquello que pueda captarse a través de los sentidos. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente video. Les mando un saludo.